No hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar no 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 y ah 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 y pero y y y y y a la no 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 a todos ah 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 Felicidades, con la hora de estudiar, que nos van a encontrar la alegría, los años de pasión morirán. Felicidades, felicidades, felicidades. Muchísimas felicidades, que no se les diga, que sigan haciendo esta obra que no tiene comparación. Todas y cada una de las personas de aquí, fuera de reunirse para comunicarse, se están reuniendo para darte más fuerza, para seguir adelante con tu buen proyecto. Felicidades, mis felicidades y todos que tengan una preciosa vida, porque ahora es patria y felicidad. Felicidades, felicidades. Felicidades Mesa, mesita, mesó, mesasueca. ¿Pero qué es eso? ¡Gracias!